Regresamos amigos a las carreteras mexicanas, hoy nos encontramos en Guadalajara, Jalisco, aquí en el hotel, en el centro, bueno no en el centro, sino pues por aquí por donde pasa esta, no me acuerdo como se llama esta parte amigos, donde está el hotel río, el río plaza, bueno este edificio de aquí simula como ser el río, el río perdón, y pues bueno es una parte donde vas entrando a Guadalajara y hay un montón de concesionarias de coches a los lados, bueno las personas que sean de aquí me van a entender bastante, yo he ido para acá pues varias veces y he pasado por aquí muchas veces, estamos en esta parte amigos, y hoy estamos transportando a las chivas del Guadalajara, a los mismísimos jugadores, porque nos los vamos a llevar a la ciudad de México a jugar contra el América, va a ser el clásico de clásicos, ya tenemos por aquí el autobús, recuerdan que hace tiempo hicimos pues transportando a los jugadores del América, en este caso ya tocó el partido de regreso, la revancha, a ver quien gana, y pues en este caso le tocó a las chivas ir a la casa del América, no, miren vamos a verlos, aquí vienen, vienen viendo la película de cual es esta, creo que, ah pues la de Spiderman, pero es como un tráiler, están viendo el tráiler, están anunciándola, aquí vienen los jugadores con sus señoras, miren, bueno déjenme les enseño mejor, ahí está, aquí vienen muchos de los conocidos amigos, no se emocionen, pero tómenselo con calma, miren, vienen varios con sus esposas, algunos vienen solos, y pues vienen también otros directivos y demás cosas del equipo, bueno, el detalle es que está lloviendo, vamos a encenderlo, son 541 kilómetros, está lloviendo amigos, vamos a ver que tal, todo el camino, a ver si se quita la lluvia, y pues esperemos que no esté lloviendo ya en pleno partido, no, porque, bueno, el partido es pasado mañana y, pues yo digo que el clima así se compone, no, ya que deje de llover y ya, pero, ojalá que no tengamos la mala suerte de que también el día del partido esté lluvioso, porque pues entonces sí, lo tendrán que cancelar si la lluvia es muy fuerte, o bien jugar con lluvia, estaría bien, ¿no?, digo que estaría bien algo diferente, pues nada, ya salimos, nos vamos de Guadalajara, miren como sube, ese edificio que se veía allá atrás, está simulando el Hotel Río, bien, nos cambiamos de carril, nos regresamos, voy a prender las luces bajas, sí, porque con la lluvia como que no se puede ver bien a veces a larga distancia, a la misma distancia a la que puedes ver sin lluvia, ¿verdad?, bueno amigos, le vamos a meter porque esto es una línea recta muy larga, que nos lleva creo que hasta Morelia, no me acuerdo bien, hasta, sí, por allá, y ya después al final del viaje se vienen unas cuantas curvitas, pero por ahora vamos a remangarle duro para recortar de distancia lo más rápido posible, tenemos luz interior, sí la tenemos, bien, es temprano, pero miren, o sea, son las 10 de la mañana, sin embargo se ve muy, ya como si fuera tarde, como las 6, algo así, ¿no?, 7, esa sensación nos da, miren ahí va la coca, muy fuerte la bocina, no, disculpen, sí, los asusté, hasta yo me asusté, a ver, aquí viene la otra, está muy rarita, ¿no?, pero están buenas, si es que esto es un mod brasilero, miren la calidad que tiene, está muy bien trabajado, híjole, aquí hay que bajarle, ándale, ya se movió este, perfecto, ya nos vio, no sé por qué le pite, va a pensar que le reclame, ¿no?, en lugar de agradecerle o algo, a ver qué dice este anuncio, McDonald's, pues sí, miren esta montaña, quién sabe cuál será, pero seguramente está inspirado, pues, en alguno de la vida real, wow, miren estos reductores de velocidad, cuidado, cuidado, wow, como que sí me propulsó, eh, siento que voy más rápido, si siento la velocidad, si todo este camino estuviera lleno de esas cositas, nos iríamos a 250 por hora, literal, lit, pollito con papas, bachoco, híjole, aquí viene el marrano, pero no hay límite de velocidad, así que no pasa nada, miren los cables, de la CFE, CFE, sí, pues vamos a ver qué tal está el partido, a mí por transportarlos, me están regalando un boleto, por si lo quiero ir a ver, yo creo que sí voy a entrar a verlo, ¿no?, pues ya, ya que me lo regalaron, hay que entrarle, bien, el anterior, lo ganaron las chivas, amigos, aquí en Guadalajara, lo ganaron 3 a 1, así que, ya lo tiene muy difícil el América en este partido, miren, creo que ya está dejando de llover, sí, 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 efectivamente, se nos fue la lluvia, aquí en quito las últimas gotas, bueno, todavía, ¿verdad?, no, ya, ya, es lo último, ya se, se desnubló todo, bueno, si me voy para atrás, todavía está lloviendo, muy seguramente, ¿no?, pero aquí ya no, no llegó a llover, bien, bien, eso, eso fue, las últimas gotas, ya puedo apagar las luces, miren, abrimos la ventanita, para que entre aire, ahí está, todavía siguen cayendo gotas, pero, ya está todo muy soleado, a ver si piso estas cositas, no me da turbo, como que sí, ¿no?, sí le estoy dando, ahí mero, ahí mero, sabe, creo que no, creo que no me propulsaron, bien, bien, ok, por aquí parece que hay granjas, amigos, y tienen perros, ahí pasaron los autobuses de la Tofesa, y aquí viene el de la Coca-Cola, con este, o este remolque, me encanta, amigos, hay mods, pero de momento no lo tengo, me encantaría tener este, para hacerles videos de Coca-Cola, voy a ver si los puedo conseguir, bien, miren, todavía hay gotas, ya las había quitado, todavía siguen cayendo, bueno, voy a dejarlos limpias, en una velocidad baja, había un anuncio de no sé quién alcanza a ver bien, un show de la tele, algo así, bien, bien, 280 kilómetros Ya falta menos, cada vez más Uy, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? ¿No tuvieron a este compi? Qué mal, lo siento Bien, más gotas No, le voy a dejarlos limpias Si es que aquí está lloviendo también Pero leve, pues, muy leve Aquí no llegó a nublarse O sea, la nube gorda ya la dejamos atrás Le costó la subida, ¿eh? Le costó un poquitín Sí, sí, se amarranó ahí, pero bueno A ver, ¿qué tenemos por aquí a la derecha? Miren el piso y todo La palanca, qué buen piso de madera Tenemos aquí los escalones Súper bien hecho, ¿eh? Miren No, no puedo manejar así O sí No, 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 no puedo No puedo, no se ve nada Pues nada Le dejamos los limpias en la velocidad baja Claro Hay un autor de la coca Por todos lados andan esos Pues todo muy tranquilo, ¿no? Qué raro clima Soleado, pero con lluvia O sea, y ni parece que las nubes tengan Algo ahí metida Pero pues al parecer sí, ¿no? Más bien hay una nube que nos está siguiendo De seguridad revita de nosotros, ¿no? Miren este parche Wow Hubo un Lambo, amigos Un Lambo Huracán Uf, qué belleza Spoteamos un Lambo Esta combi también es muy legendaria Miren Es la que tiene un montón de ventanas Aunque hace rato vimos otra No sé si se fijaron Hace bien poquito Aquí viene el de Pemex ¿Quién sabe qué traerá? Gasolina en ese remolque Lo dudo, ¿no? A no ser que esté acondicionado Y que por dentro esté así como todo forrado Y encapsulado Para poderle echar el diésel Y que por arriba tenga Una tapadera Y por abajo pues la La... Para abrirle, ¿no? Pero quién sabe Eso sí se podría Pero hay que modificarlo Y sellarlo todo, ¿no? Sellarlo, soldarle todo Todo, todo, todo Y hacerle pues así como En medio Dentro de la caja Como una especie de De pipa O sea, que tenga curva, ¿no? Para que no se quede atorado el diésel O sea, que en las esquinas Tenga como inclinación, ¿verdad? Para Que salga todo muy bien Así como Las cisternas Que son cilíndricas, ¿no? Curvas Aquí por la derecha Bien, bien, bien Uy, bájale, bájale Lo quería rebasar Pero se iba a ver muy marrano eso, ¿no? Muy Muy a lo loco Así que mejor aquí Si hubiera podido tal vez Con el vuelo que llevaba Pero Ya no, ya no Traigo freno motor Sí, sí Ya me frenó de más Ok Seguimos avanzando Uy, casi doy a la barda Se regresa mucho el volante Y se va de más, ¿eh? Braco Estos en realidad son Iveco Estas camionetillas Creo que sí, ¿eh? Creo Y va un Volvo Guau, qué raro Ver un Volvo de esos aquí Ya le metieron tráfico Entonces Americano, ¿eh? Guau, aquí se hace Pequeno el carril este De la derecha también 108 kilómetros, amigos ¿Dónde estamos ya? Toluca Creo que ya está Pasamos Morelia, ¿no? Seguramente sí Uy, aquí en Toluca Va a haber un montón De curvas Muchas Bájale, bájale, bájale Híjole, este se quiere rebasar Pero No le mete Amigo, métele, métele A este sí hay que pitarle, ¿no? A este sí, miren ya Entramos en zona De curvas Un poquito de curvas Antes de llegar A la C-Domex Andale, ya se movió Aquí sí vamos a bajarle más Porque Miren cómo me Me van a mandar para Agarrar para Ciudad de México Y chequen el GPS Cómo me van a hacer retornar Entrar a Toluca Y luego salirme, ¿no? Sí, sí, sí Pues no hay manera Por aquí Me tengo que Meter y luego regresarme Ok Podría echarme la U Por aquí A lo mejor aquí sí lo hago Sí, sí, aquí me la voy a echar Para no ir hasta allá, ¿verdad? Al cabo que atrás no viene nadie Vámonos Uy, sí, sí viene Pásale, amigo Pásale Salió de la nada No voy a alcanzar A librarla Así que frenamos No viene nadie Perfecto Ahí apenas viene uno Bien Una pequeña marranadita De vez en cuando No hace daño, ¿verdad? Vamos por aquí Ok Ok, ya Ya estamos casi al lado, ¿eh? Nada más que Zona de curvas Un poquito más tardado Pero ya Ya casi llegamos Ciudad de México Derecho Tlaxcala y Puebla Por la derecha Bueno, Tlaxcala no existe No, no se crean Miren esto Uy, tiraron basura ¿O qué es? Unas piedras Miren cómo me propulsó ¿Vieron? Si la carretera Se hubiera llena De esas cosas No Un nitro Impresionante Tendría Ok Le bajamos Le bajamos Sí, sí Freno motor Ándale, ándale, ándale Sí, sí, sí Y miren Siguió lloviendo, ¿eh? Y aquí ya está lloviendo más Bueno En la CEDOMEX Creo que eso es muy común Que llueva, ¿verdad? Sí, acá por el sur Y ya desde Jalisco Para abajo Súper común Miren Wow, esto lleva Ah, pensé que eran polos Pero no Son Logan Y Duster Pensé que eran polos Que si se parecen un montón Están casi iguales De atrás Aquí viene una Jeep Renegade Vamos a rebasar este Que creo que trae problemas De algo No, miren Lo va bien Camión europeo Estos no fallan, amigos Bueno Sí, obviamente también Pero son suecos O sea Son muy buenos vehículos Me acuerdo que esta parte Antes estaba diferente Sí La editaron Por aquí había una parada De buses Wow, miren ¿A dónde se fue a meter Ese coche? Wow Híjole Se va a poner en rojito Miren Hasta parpadea y todo Igual que Que en México, claro Bien Miren Aquí ya se puso Más nublado todo Wow Pues nos tocó Nublado Luego soleado Y otra vez nublado Ahí por Morelia Sí está soleadito Pero lluvioso Bien Bien Dejame ver si le puedo tomar una fotito aquí Al bus Con el traficito y todo ¿No? No, mejor Bueno, la quiero En el estadio azteca Prendemos luces All right Derecha Todo bien, todo bien Bien, bien, bien Uy, le frené de más Pude haber salido con vuelo ¿No? Pero bueno Si es que frena muy intenso A veces esto No sé por qué puse la dirección No sé por qué puse la dirección Al así Porque lo rebasé ¿No? Me moví Hey Pero Bien Ya estamos entrando Al acero Mex Está lloviendo más fuerte Aquí Díjenle Le activo rápido Los limpias Bueno, no tanto No tan rápido Tampoco Wow Bien Bien pegados Están aquí todos Vámonos Ahí está amigos El Majestuoso Estadio Azteca Y aquí está El ángel de la independencia Sí señor Chéquenlo A ver si puedo tomar una foto Así buena Arda A ver Que se vea el ángel El bus Y el estadio A ver No creo que me dejen Alejarme mucho Pero bueno Ah, miren Ese es el monumento Que vinieron a A arruinar Las feminazis ¿Verdad? Sí, sí ¿Quién sabe cómo habrá quedado Después de eso? Si lo pudieron arreglar O algo Wow Miren el estadio Y el ángel Y todo Qué bien No se ve como quisiera Pero algo es algo ¿No? No puedo subir más Bueno Ahí está Me pedían que enseñara el estadio A fondo Pues es que No tiene mucho O sea Nada más es esto Lo de afuera Si no Si se los enseñaría Vámonos A ver Déjenme ver ¿A dónde me lleva esto? Ok No, no tengo que ir aquí O si Ah, sí, sí ¿Dónde estoy yo parado aquí? Ahorita ¿Verdad? Vamos a entrar por acá A ver A ver ¿Y el estadio dónde está? Ah Ok Ok Sí, sí, sí Ya entiendo Perfecto No, pues Yo creo que mejor Me voy derecho Andale Y me voy por aquí Sí, sí En lugar de hacer toda esa vuelta rara Me manda por aquí el GPS Me voy por aquí Y ya ¿Verdad? Y no vino nadie Miren A presionarme Yo pensé que ya habría fila Pero no A ver Desde aquí no se podrá tomar la foto Aquí está el zócalo bien cerca también ¿Eh? Por eso ese ruido No, porque está la pared Alguien trae su celular Y vibra y vibra Cada rato No, ¿cuál vibra? Sonando No le puso el modo de vibrador Y en todo el viaje estuvo pitando ahí No dejó de chatear De seguro está mandando Puros stickers a lo menso ¿No? Y está despertando a todos Ok Cuidadito Nos evitamos toda esa vueltota Porque el GPS no Nos mandó bien Y ya llegamos Bienvenidos amigos Al estadio Azteca Aquí lo ponemos Disculpenle el lagazo Dejen Cierro la ventana Porque se mete todo el agua Bueno amigos Pues aquí lo terminamos Ya Cumplemos la misión De traer a los jugadores Al partido Espero que les haya gustado Voy a ver si puedo conseguir De algún otro equipo O de otra cosa No sé De artistas famosos Yo creo que estaría bastante bien ¿No? Pues nada amigos Por aquí lo dejamos Y Happy trucking Por aquí loици Bienvenidos Gracias.